Después de que el municipio de Querétaro hizo una convocatoria para que las y los jóvenes de la capital aportaran proyectos que consideran relevantes para transformar a la sociedad, ya se han depurado las propuestas y se ha seleccionado a cinco, las cuales son cromposta, una que consiste en aprovechar los residuos orgánicos del mercado escobedo para el uso de las familias de la capital, construir un parque lineal en la colonia magisterial que cuente con perspectiva sustentable y comunal, generar una aplicación que se llame Sistema Aeromóvil de Reacción y Asistencia con el fin de hacer denuncias que sean supervisadas de manera aérea, el proyecto CI Contigo que consiste en generar una estrategia de prevención y atención psicológica médica y nutricional en diversos centros de la capital y finalmente buscar activar la participación ciudadana en las políticas públicas a través de la aplicación Cronéctate. A esto la consejera electoral, María Pérez Cepeda, recordó a la población de 15 a 29 años de edad que podrá votar para elegir qué propuesta considera más relevante. Y que implica la votación a través de internet en nuestra plataforma de voto móvil. La elección hay que recordar que va a ser el día 23 de octubre, domingo 23 de octubre de este año, entre las 9 y las 5 de la tarde, las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Se contará con una bolsa de 10 millones de pesos para poner en marcha el proyecto ganador. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.